El significado de las palabras La decisión de cualquier controversia o disputa extrajudicial que da la persona a quien se ha hecho árbitro de ella para que la juzgue o componga. En términos lingüísticos, sentencia es oración gramatical. ¿Qué es condena entonces? Condena es acción y efecto de condenar. Existe condena condicional, que en términos de derecho es beneficio de no cumplir una condena privativa de libertad, y condena en costas, que en términos de derecho es que se puede imponer en los procesos a la parte cuyas pretensiones se rechazan para que abone a la otra los los gastos que el proceso le ha causado. ¿Qué significa Jumbo? Con J inicial. Jumbo es, una voz inglesa dice la RAE, avión comercial de gran tamaño y alta capacidad. Así que el bonito Jumbo es el bonito más grande. ¿Qué cosa significa Cerrajón? Con J en la última sílaba. Cerro alto y escarpado. Investigaremos qué quiere decir Marcial cuando nos dice bonito Cerrajón. No tiene nada que ver porque bonito no es un cerro alto ni escarpado. De ninguna manera. ¿Qué cosa es escarpado? O escarpada. Que tiene escarpa o gran pendiente. Escarpado también es dicho de una altura que no tiene subida ni bajada transitable o la tiene muy áspera y peligrosa. ¿Qué es escarpa entonces? Escarpa es declive áspero del terreno. En términos militares dice la RAE, plano inclinado que forma la muralla del cuerpo principal de una plaza, desde el cordón hasta el foso y contra escarpa. Escarpa también es plano, también inclinado opuestamente que forma el muro que sostiene las tierras del camino cubierto. ¿Qué significa Caracha? Caracha es enfermedad de las llamas y otros animales semejante a la sarna o roña. En Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay y Perú es sarna de las personas. Algunos les dicen carachosos. ¿Qué es sarna? Sarna es afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o arador que excava túneles bajo la piel produciendo enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito. O sea, te pica. Sarna también es en Costa Rica, virus que ataca a la papa. Sarna es además en Costa Rica, miren ustedes, hombre de malas intenciones y sin moral. ¿Qué significa entonces roñoso? Roñoso es que tiene o padece roña. También es puerco, sucio o asqueroso. Roñoso o roñosa es oxidado cubierto de orín. En términos coloquiales, miren ustedes, roñoso o roñoso es miserable, mezquino, tacaño. ¿Qué es roña? Roña es porquería o suciedad pegada fuertemente. Escucha, roñoso. Roñoso también o roña, mejor dicho, es orín de los metales. Roña también es sarna del ganado lanar. Roña también es corteza del pino. Además, roña es daño moral que se comunica o puede comunicarse de unas personas a otras. En términos coloquiales, roña es mezquindad, roñería. Finalmente, el significado de maula. Dicho de una persona tramposa o mala pagadora. Maula también es dicho de una persona perezosa, inepta, que no cumple con sus ocupaciones o no vale para ellas. En Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, maula es dicho de una persona cobarde, de poco valor. Miren ustedes todos los significados, acepciones que tiene esta palabra. Maula también es cosa de poco valor, utilidad o importancia. Maula es, además, engaño, artimaña o artificio encubierto. Además, maula es pedazo de tela, piel o chapa que se vende como saldo o resto de mercancías. Esta palabra novedosa, aquí en el significado de la palabra. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau. El significado de las palabras.